El director Guillermo del Toro El ganador del Oscar dijo, respecto a las becas, las becas existen para apoyar al talento. Naturalmente se dan como aliciente para quien no tiene pero debería tener. La carencia económica no disminuye a quien la padece, se cubrirá el boleto. El celayense Cristian Arredondo es uno de los tres ganadores de una beca para estudiar una maestría en animación en la Escuela Gobelins en París, catalogada como una de las mejores del mundo. En días pasados, Cristian Arredondo acudió al ayuntamiento de Celaya para solicitar un apoyo económico para su vuelo a Francia, ya que la beca no contemplaba el vuelo, situación que le trajo críticas a nivel nacional. Sorprende a más de uno que el joven, que lo único que hizo es dar buenos resultados académicos y tener un gran logro como estudiante, esté siendo criticado de tal manera. Por mexicanos. Mira algunos comentarios, son casos diferentes pero que demuestran el poder del trabajo. Yo que arroba reales le quitaba la beca Cristian Arredondo Narváez porque solo demostró que es una persona que no demostró creatividad para cumplir con el sueño. En fin, José Luis Sánchez, arroba soy Pepe Macias, Juli 27, 2018 Esta culeririmo y mierísimo que te hagas famoso porque no tengas dinero para pagarte un viaje como Cristian Arredondo. Él se ganó la beca de Guillermo del Toro, pero no tiene dinero para pagar su viaje a París, por mi que chinga su madre por pobre y pendejo, ruido mesías, arroba soy atascado, Juli 27, 2018 Cristian Arredondo tiene mérito por la beca, pero ¿por qué pedir dinero en lugar de ganarlo? Si no tengo para un proyecto, veo como lo consigo trabajando. Eso sin contar el hecho Q tiene más de 30 y no tiene un peso ahorrado. Qué miedo, de Arevalo, arroba de arropeguión bajo Arevalo, Juli 27, 2018 La red de Sandanen, Superman vs, Zague, foto de Zata Impresionante competencia Los amigos serían preparados para resucitar a Demi en la fiesta Precalifica tu crédito PYME Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡SUSCRÍBETA! 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 ¡Gracias!